El sistema frontal que afecta a la región dejó en evidencia la mala calidad y mantención de varios caminos rurales o vecinales en distintas comunas de la Araucanía. El alcalde de Cunco, Alfonso Coque, denunció que en su comuna las empresas que licitaron los contratos de vialidad prestaron un mal servicio y en reiteradas oportunidades dejaron abandonadas las obras. Prácticamente ya quedamos abandonados, ahora asume una nueva global pero vamos a estar un mes sin mantención de caminos y eso es lo que pido yo. ¿Quién va a asumir la responsabilidad vialidad o quién si son 32 comunas? Lamentablemente la situación del tiempo se nos vino fuerte y tenemos los caminos cortados, gente aislada, en todas las fajas de Huichahue tenemos gente aislada. Tras la denuncia y el emplazamiento, el Ceremi del MOP en la región, Enri Leal, señaló que algunos contratos terminaron el 15 de mayo y otros finalizan el 8 de junio. Y ante la incertidumbre sobre quién se preocupará de la mantención de las rutas, la autoridad de gobierno indicó que mientras se realiza una nueva licitación, será vialidad la que trabajará en la mantención de los caminos. En la comuna de Cunco hay dos globales, la global Lacustre que ya terminó su contrato hace algunas semanas y la global Apia que termina el 8 de junio. Por lo tanto estamos licitando ambas globales nuevamente que se van a hacer cargo de las obras. En el intertanto tendría que ser la maquinaria de vialidad la que asuma la responsabilidad de mantener los caminos transitables en Cunco hasta que se adjudiquen las nuevas empresas globales que nosotros estimamos que va a ser a fines de este mes. El alcalde de Cunco llamó al Ministerio de Obras Públicas a revisar sus licitaciones y las exigencias que les piden a las empresas, porque varias después de adjudicarse los proyectos se declaran en quiebra y abandonan los trabajos. Y agregó que después sus dueños aparecen nuevamente adjudicándose obras con otras empresas. Yo no sé cómo trabajan cuando tienen un contrato que pasan una vez al mes, la máquina en un camino y el camino a la semana está malo y hay que esperar un mes. Yo creo que esos contratos tienen que evaluarse de nuevo por lo menos dos veces al mes o tres veces al mes pasar la máquina. Ya los cansamos, yo no sé de quién depende esto. Lo mismo de los CCI, los caminos CCI que estamos trabajando en la comuna. Quiebra la empresa, deja los caminos botados y aparecen con un nuevo nombre y les vuelven a dar los mismos caminos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene que tomar carta en este asunto? El MOP en los próximos días abrirá el proceso de licitación para la mantención de caminos en toda la región de la Araucanía. Gracias. Gracias.